No, esto lo cubrimos nosotros, puesto que nosotros después devolvemos la visita. Nosotros estamos cubriendo todo lo que es el almohamiento, todo lo que son los pasajes. Se les cubre a ellos todo lo que es la alimentación y el transporte interno acá de Costa Rica. Esto lo hacemos nosotros en visitas de Cifra y después, posteriormente, pues nosotros vamos y ellos nos dan a nosotros todo lo que es los gastos. Pero en este momento nosotros cubriríamos con todos los gastos. ¿Tiene un costo estimado, don Juan Carlos? ¿De cuánto sale esa inversión? No, la inversión exacta no la tengo porque la maneja más la parte contable. Pero sí, el del rubro es bastante alto. O sea, solo entre lo que es en pasajes y hospedaje, pues calculo que van a dar unos 25, 30 dólares. Fácil, fácil, fácil le traer a un equipo de estos, ¿verdad? A una selección de estas, perdón.